Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Ruri Hernández y bienvenidos al Pan de Cada Día. Así es, así es. Ya llegó el panadero con su panecito recién salidito. Bienvenidos a todos, bienvenidos. El día de hoy les presento este nuevo programa especialmente para todos ustedes. En este programa vamos a ofrecerles el pan de cada día, comida para sus almas. Así es, de la misma manera que alimentamos nuestro cuerpo con comida, vamos a hacer lo mismo con nuestras almas y eso lo vamos a hacer escuchando la palabra de Dios. Pero mi misión aquí es hacer este podcast en tres o cuatro minutos. Voy a estar compartiendo uno o tal vez dos versículos bíblicos de las lecturas del día. Para poder ayudarlos a tener una conversación con Dios. También queremos retarlos a que busquen todavía más a fondo todo el contexto detrás del versículo que les voy a compartir y que le pregunten a Dios cómo pueden usar ese mensaje en su vida. Miren, al final lo único que quiero y mi esperanza es de ayudarlos a que empiecen a buscar, que encuentren y que compartan su propósito en esta vida. Comencemos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Ustedes escudriñan las escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna. Y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En mi opinión es bien interesante escuchar estas palabras porque sencillamente Jesús dice esto. Muchos quieren hablar de Dios, pero no hablan con Dios. Muchos quieren hablar de Jesús, pero no quieren hablar con Él mismo. A mí me ha pasado muy a menudo, muy seguido, que hablo mucho de Dios, pero no con Dios. Hablo mucho de Jesús, pero no con Jesús. Y eso causa un hueco todavía más grande en nuestro corazón. Y es bien importante, mis queridos hermanos, que entendamos la importancia y la diferencia entre hablar de Dios y hablar con Dios. Hablar de Dios es ir y predicando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hablando de la Santa Escritura, compartiendo la Biblia y hablando con Dios. Es tomar la ventaja de esos momentos donde estamos a solas y decimos, Padre, este día ha sido difícil. Estoy feliz, estoy triste, estoy contento, estoy nervioso. Ayúdame, Padre, ayúdame. Son esos momentos donde hay la intimidad dentro del corazón del Padre, donde hablamos con Él. Yo pienso, mis queridos hermanos, que muchas veces queremos ir, encontramos a Dios y queremos hablar de Él, queremos decirle a todo de Dios, queremos decirle a nuestros hermanos, queremos ponerlo en Facebook, queremos compartirlo, queremos compartirle a los demás nuestro testimonio, hablarle a la gente de Dios. Pero luego llegamos a la casa y tenemos 20 minutos antes de irnos a dormir y en vez de agarramos el teléfono, vemos el Facebook, escuchamos la música hasta que nos quedamos dormidos. Y Dios se quedó sin hablar con usted. Y Dios siempre, siempre está ahí y nosotros nunca respondemos a eso. Y por eso, en este día, los invito a todos a que reflexionen y digan, ¿cómo voy a hablar con Dios hoy? Mis queridos hermanos, esto ha sido el pan de cada día. Nos vemos a la próxima.